Música Hay que llevar unas cositas ahí Yo voy a llevar el El trasmayo, alcanzame Yo no lo voy a llevar Pesa Esa es la que lleva, mira Esa es la que hay rápido ¿Qué es esto? El niño envuelto en la camina Como ahí está viajando Vino también Fijo que bajan de los hombojes Es a la hornilla A la parrilla donde se va a cocinar Que juega Rebequita El galón ya usted lo va a llevar Música 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 ¿Quién era aquí entonces? No, no, aquí es, pero es que está alto, tiene lavado. Ah, por abajo. Por abajo. ¿Por qué no vamos por la calle? Vamos por la calle y yo. ¿Intentemos ahí? No, esto está alto. Tal vez hay caminita. ¿Cómo no quita el caminita? ¿Y usted cree que me pasa aquí? Fíjese. Agarren la niña, agarren la niña, agarren la niña. Cuidado ahí viene el carro. Yo le voy a agarrar las cosas. Y abajo, y abajo, y abajo. Es que allá hubiéramos ido a la de arriba, me gustaba más. Y allá, y allá, y allá. ¡Garren la niña! Ah, o sea, es que le han puesto ahí un alambre, vean. Agarren ahí las cosas, Dani. Agarren, agarren. Agarren, agarren. Agarren, agarren. No, pero me pasa, Rafa. Mejor vamos a pasar primero yo, Rafa. ¿Qué es usted? No, pero me pasa, Rafa. Ayúdenle ahí. Ayúdenle ahí. Ayúdenle ahí a tu mamá, Arián. Ayúdenle ahí a tu mamá, Arián. ¿Está de revocar? Sí. ¿Está de revocar? ¿Quieres un carro? ¿Quieres un carro? ¿Primero obstáculo? Ja, ja. ¿Vamos enigrando? Vamos enigrando. Vamos para Estados Unidos, hombre. No vayan a olvidar nada, hombre. ¿Quieres andar de golojo? ¿Sí? ¿Quieres Pedro? ¿Le gusta andar de golojo? Ajá, ajá. Lo tienen castigado. Lo tienen castigado con ese gran gancho, mira. A este ternerito que es que se pasa para otros terrenos. Ay, qué fuerte está el sol. No, llévela. No, ya vamos a dar a la sombra. Llévela, no se solelle a usted. ¿Pero es que usted es más? ¿Cómo es más él? No, mire usted también es chéle. ¿Pero es que? ¿Pero es que? Todos los muchachos salieron chéletos. Mire, Ariel es chéleto, mire. 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 Y Dani. ¿Qué es eso? Es que hoy a días no llueve la pena. Porque está caliente. Sí, ya. Llevan como cuatro días a día, pero... cuatro días que no llueve aquí es muchacho ahí vos vas a salir solo a la poza a la poza sí porque ahí es donde vos decías para la calle no pero ya va a costar ariel eso estar cerrado ahí ariel cuál rosita y mire hizo un pocito que bonito mire vamos a vamos a mostrárselo a nuestros suscriptores que ve aquí este pocito hay árboles un árbol ahí de almendro montejele aquí la gente baja a lavar a traer agua de hecho como ramadita y para que no le caigan muchas hojas vamos a conducirnos al río voy a ver piñica me de rosita y lo bonito es de aquí que la gente no se enoja mire aquí vamos por terrenos privados pero la gente aquí no es egoísta no oye no se enojan aquí pasa la gente que quiere al río si hay gente que es delicada en otras partes va esta gente de acá del sector donde nosotros no hay ningún problema puede ver una piñica uno ahí la saca y no hay problema qué bonita se ve la el ganado ahí ya casi llegamos al río gracias a nuestros lindos suscriptores por acompañarnos en cada uno de nuestros viajes es una gran alegría para nosotros sentir la compañía de ustedes ya que en cada vista que nos dan en los vídeos ahí está ahí están con nosotros por eso nosotros cuando salimos ahorita sentimos que van ellos con nosotros aquí van ellos vean llegamos al río aquí vamos a dar las cosas arriba aquí o abajo las vacas pueden venir si el trasmayo lo vamos a tirar en ese en esa chorrera vamos a tirar el trasmayo bien hemos llegado al río que ha llenado la poza de arena Ariel como hoy en el invierno si es cierto hasta aquí llegaba la vez pasada que venimos con la mirna y tendrá pepetos el palo si vean otro obstáculo rosita otro obstáculo más que son los piñal parecido a la penca gorda pero este es piña para de ahí se sacan los piñicos y se le echan al curtido por ahí está una piñiquita esa está tierna la vamos a enfocar porque los suscriptores vayas es una piñica le decimos nosotros acá y eso se le saca la comidita de adentro y se hace asada las piñicas yo sé que muchos suscriptores que vean este video van a recordar cuando tal vez en alguna oportunidad sacaron algunas piñicas para comer para hacer con huevo son parecidas al motate de esta piñica es que sale de esta mata así es que sale el motate así es que hemos llegado al río vamos a quedarnos por acá voy a pasar por aquí vamos a acampar nosotros trajimos hamacas solo agarrar unas cuantas chimbolas no espérate está bonito acá vamos a mostrarles a todos nuestros lindos suscriptores el paisaje acá donde vamos a acampar hoy Dani ya anda cazando ya chimbolas con la con la hondilla mami este es suyo Jonathan te vas a tirar te vas a tirar con todo y camisas ¿qué fue? fue así ya vamos a ver ahí está sucio Jonathan te vas a enlodar vamos a mostrar aquí y era bien honda pero como ha estado hoy el invierno si hay enano de arena todo esto que se ve acá de arena era playa era la post vaya Rebequita se va a bañar usted vaya pa' vamos a ver si vamos a atender el trasmayo lo vamos a tirar ahí en esa pues si tenemos que agarrar algo que sea la piñica vamos a sacar de ahí ahí vamos a tirar el trasmayo en esa chorredita ahí y en la parte de abajo allá lo vamos a ir a tirar así es de que solo vamos a ponernos el equipo de pesca para y a ver si atrapamos una chimbola las chimbolas de estos ríos son pequeñas aquí no hay pescado muy grande bien así es de que ya regresamos este bonito viaje que tenemos en familia UHD Rebequita un besito para los suscriptores ahí está el besito Rebequita para los suscriptores Anderson ya haciéndose los primeros clavados vamos solo vamos a ver el último clavado que se va a hacer Anderson y regresamos con otro video más ese si es clavado ahí está mira vamos a ver el clavado que se va a hacer Jonathan fue el de Kiko del Chavo del 8 está con los cachetones hasta con los cachetones le pega a mí dale no te empujas es que quitan la niña no así que hay ahí espacio está Pachito ahí Jonathan no te vayas a golpear Jonathan ahí está Pachito te va a golpear es que la niña quita la niña para el vuelo para la niña no estás pensando mucho va pues ya regresamos entonces Jonathan no espera espera no se va a ir es que la niña no yo creo que miedo es que tener la niña me apoya el circuito no es que mire pues la niña dale allá donde está va pues ya regresamos no no no